hola hola este en esta oportunidad vamos a realizar un video explicando cómo es la inscripción para el concurso de ingreso a la carrera pública magisterial dos mil veinticuatro fundamentalmente hay que entrar entonces al enlace al link que nos brinde el ministerio de educación que les dejaré también aquí en el en el video cuando entramos al enlace nos aparece esta pantalla no tenemos aquí este esta imagen para poner nuestro dni para poner una contraseña y en caso de que hayas olvidado la contraseña puedes darle aquí olvide olvide contraseña y te va a indicar ahí si quieres que te lo envíen el código a tu correo o a a tu celular bien si si es la primera vez que participa en un proceso de evaluación convocado en el marco de la ley de reforma magisterial dar clic aquí es decir si eres profesor nuevo que por primera vez vas a participar en el concurso entonces tienes que registrarte primero bien si ya está registrado en este caso pues simplemente poner tu dni y tu contraseña si no te acuerdas tu contraseña le das olvidar contra olvido contraseña y seguir los pasos bueno una vez que pones tu contraseña colocas también los los caracteres aquí que te están pidiendo por ejemplo btg c z te das clic en ingresar y automáticamente ya ingresas aquí bien por ejemplo pues aquí tenemos ya este lo para que coloques departamento en este caso por ejemplo san martín residencia donde estás san martín distrito buscas tu distrito en este caso por ejemplo darapoto bien de acuerdo a donde estés le das este guardar es para que actualices tus datos los datos han sido guardados correctamente y te va a abrir otra página que dice le recomendamos mantener actualizada la forma la información de su perfil ingresando al perfil de usuario bien entonces aquí por ejemplo no país de nacimiento aquí salen tus datos país de nacimiento pues obviamente perú o donde hayas nacido no lengua materna seleccionas simplemente es cuestión de seguir aquí el formulario presenta usted alguna discapacidad si presentas alguna discapacidad poner si si no buenos no sigues bajando datos de la postulación modalidad a qué modalidad te presentas ebr eva eva ebr este y eva bien por ejemplo aquí vamos a poner educación básica regular ebr luego el nivel ciclo de programa una inicial prono y primaria secundaria primaria secundaria no en este caso secundaria especialidad seleccionas tu especialidad a la que es en este caso ponemos educación religiosa luego vas a los datos de región y dre o ugel región selección me dice aquí la región y la dre o ugel donde desea ser nombrado recuerde que esta información también será considerada para su evaluación en la etapa descentralizada en caso esté interesado en participar en la contratación docente debe realizar la selección de la ugel o dre de su preferencia de acuerdo al grupo de inscripción en el plazo establecido en cronograma de concursos bien entonces por ejemplo aquí vamos a poner san martín región san martín dre ugel igual vamos a colocar san martín pero eso ya de acuerdo cada uno donde desea ser nombrado donde desea rendir la prueba nacional es decir donde es distinto donde quiere ser nombrado en esta pregunta es donde quieres rendir la prueba porque tú puedes siendo de una provincia puedes ir a rendirla en otro lugar tienes que calcular bien que esos días de agosto el treinta o el primero de septiembre donde vas a estar para que te sea más fácil en este caso pues por ejemplo no voy a poner san martín tarapoto porque puede ser san martín moyobamba te va a salir aquí automáticamente los lugares donde se van a rendir las pruebas en este caso voy a colocar san martín tarapoto en el caso es de pues de la región san martín tenemos dos lugares por lo tanto de la prueba en tarapoto y mochoba bien luego hace este lea y selecciones según corresponda declaro haber leído y aceptar las disposiciones contenidas en la norma técnica que regula el concurso público al que postulo en el marco de la carrera pública magisterial de la ley de reforma magisterial asimismo declaro cumplir con los requisitos establecidos en la norma técnica que regula el concurso público al que postulo declaro que la información y datos consignados en el presente formulario de inscripción son veraces bien me voy a la información adicional dice procedencia del título de profesor o licenciatura en educación debe seleccionar al menos un instituto escuela y o universidad esta información es referencial y no es considerada para valorar los requisitos ni la trayectoria profesional ya que esta es valorada por el comité de evaluación durante ya la etapa de centralidad esta es una información pues como como su nombre lo indica aquí referencial si su título profesional es pedagógico o proviene de un instituto o escuela si si es no no estudió en el perú si su bien por ejemplo no instituto o escuela bueno aquí tienes que seleccionar vamos a ver por ejemplo donde está la escuela el instituto un ejemplo vamos a poner aquí este por ejemplo no este para que no estés buscando este todo hasta abajo escribes el nombre de tu instituto por ejemplo aquí yo tengo mi título instituto superior pedagógico privado paulo sexto callao simplemente escribes paulo o quieres buscarlo todo o simplemente escribe las primeras palabras del instituto universidad donde estudias y ya te sale automáticamente allí esta ubicación donde está obviamente está vamos a buscar dónde está y nos ubicamos aquí callao provincia constitucional de callao igual aquí callao distrito callao bien su título profesional pedagógico proviene de la universidad por ejemplo no en caso es este es tu título a lo mejor ya se ha hecho una complementación o tienes el título de la universidad pues lo coloca así bien ya años de experiencia como docente en el aula si usted no cuenta con experiencia seleccione la opción sin ninguna experiencia esta información también es referencial y no es considerada para valorar los requisitos ni la trayectoria profesional ya que esta es valorada por el comité de evaluación durante la etapa de centralizar entonces cuántos años tienes en el sector público por ejemplo dos años los que tengas no el sector privado bueno por ejemplo no cuatro años bien medio de comunicación a través de qué medio este se enteró de la convocatoria del concurso seleccionas diario sugero este referencial no como por ejemplo pongo facebook ya autorizo a perdón autorización de tratamiento de datos personales y los autorizas para que el ministerio de educación pues este maneje tus datos no y le colocas guardar guarda está seguro que desea guardar fíjate bien asegúrate bien el lugar donde donde quieres dar en la evaluación es importante y donde va quieres ser nombrado verás si los datos se guardaron correctamente aceptar nuevamente y te dice aquí vea programa de actualización docente en conocimientos pedagógicos disciplinares este programa se realizará por la plataforma a cuando claro has puesto por ejemplo no que tu título está desde un pedagógico te aparece aquí no este programa se realizará en la por la plataforma si si post y está dirigido a postulantes del concurso de ingreso a la carrera pública magistral dos mil veinticuatro con la finalidad de fortalecer sus competencias profesionales si desea más información del programa escriba al correo bien aquí o comuníquese a estos números bien este si si desea un programa de actualización docente en conocimientos pedagógicos si usted está capacitándose por otro lado depende de usted es un programa de como dice aquí de actualización docente no es un programa de complementación pedagógica no hay que equivocarnos con eso no me interesa si me interesa depende los datos han sido guardados se guarda y por ejemplo no constancia de inscripción aquí tienes tu constancia ya todo completo los datos de la postulación o sea todos los datos que has rellenado precisamente este ya te sale aquí dice esta esta constancia confirma su inscripción tienes que tienes que verificar que tengas esta constancia porque de esta manera aseguras que ya estás inscrito no de detectar algún error usted podrá ratificar los datos siempre que lo haga dentro del plazo establecido en el programa es decir tienes 15 bueno 14 días para hacer alguna modificatoria una vez pasado este la fecha de inscripción pues ya no vas a poder que lo que tienes que hacer o nueva inscripción o anular inscripción ya está todo ok te das descargar constancia de inscripción y ya está aquí no ya está se te vas a ir a descargas y allí está tu constancia pues eso es todo ya con esta constancia tú estás aquí está por ejemplo no aquí está la constancia de inscripción ya y con eso lo guardas es importante tenerlo ahí cualquier cosa que te has inscrito y ya está muy bien bueno pues eso es todo mis queridos maestros ánimo hay que estar pendientes no dejar pasar estos días que tenemos para la inscripción y este cualquier duda también o consulta que quieras que te apoyemos dejaremos nuestros números de referencia para ayudarte también estamos realizando la capacitación en el área de educación religiosa tanto para nombramiento y ascenso puedes contactarte a los números que dejaremos también al final del vídeo en la descripción si quieres unirte a nuestro grupo de capacitación somos el centro de capacitación fides et ratio especialistas en el área de educación religiosa capacitamos tanto en conocimientos curriculares propios de la especialidad como en las habilidades generales muchas gracias ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.